¡Sumare, mamá! ¡Hala, estás bien bonita! ¿Tú nunca te vistes así? ¿A dónde te vas? Tu tía Marujita me ha pedido que le acompañe un bingo con sus amigas, ¿eh? ¿A un bingo te vas a ir vestida así? Y aparte, ¿a ti no te gustan los juegos de azar? Que yo sepa, ¿no? No, no, para nada. Pero tampoco me gusta que Marujita salga sola. Ah, bueno, eso sí tienes razón, acompáñala. ¿Y quieres que vaya contigo? No, hijita, no, ni te preocupes. Tranquila, voy a estar bien, ¿sí? Está bien, ma, pero ten cuidado, por favor, ¿eh? No, no te preocupes. Dos horitas voy y vengo, tú tranquila. Chao, mi amor. Bendición. Chao. ¿A un bingo? Ay, ¿verdad? Hijo, él. ¿Qué quería hablar conmigo? ¿Será que me va a pedir matrimonio? ¿Será que me va a pedir la mano? O no, no, no creo. Pero también se la sabe toda. Ay. Ella sabe bailar sola. ¿O qué fue, hermano? ¿Ah? Te he dado bien entusiasmado por la llegada de tu suera. Estoy contento, hermanito. Estoy... Estoy feliz. Creo que le he caído bien. Le he caído en simpatía, pero, ¿no? Y eso ya es ganarse unos puntos. Claro, hermano. Tienes toda la razón. Si le cae mal a la suegra, ya perdiste, pero... Si le cae bien, sales ganando. Por supuesto. Y yo ya estoy ganando. Mi paticita es espectacular. Y bien lo dice el dicho. ¿Qué dicho? Si quieres conocer el futuro de tu novia, mira a tu suegra. Pues, hermano, la suegra es bien simpática, ¿no? A ver, tranquilo, ecualizateo de perro flaco, ecualizateo. Sí, hermanito, estoy contento. Ya tengo ganado unos puntos. Sí, hermano, ya estás ganado. Es más, debería asegurarme de una vez por todas. ¡Compadre! Esta noche sabremos a quién de los dos va a escoger cara. ¡Compadre! No te quiero desilusionar, pero es evidente a quién bailes. Obviamente a mí, compadre. Es tus sueños, hermano. ¿No viste cómo me he mirado durante el almuerzo? Hermano, Katy tiene gustos refinados. Por eso estoy casi seguro que me va a escoger a mí. Ya, ¿sabes una cosa, hermano? No importa quién elija, ¿ya? Lo importante es que tú y yo vamos a seguir siendo mejores amigos. Tienes razón, compadre. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Llegó la reina! ¡Ay, chicos! ¿Dónde está el trago? ¡Enseguida, enseguida! ¿Heló? Hijito, ¿qué quieres que te pre... Pero, por Dios, qué guapo que estás. Hijo, ¿y a qué se debe? Tanta belleza. ¿Hola, vieja? ¿Crees? ¿Sí? Por supuesto, ¿por qué tanta hermosura, hijo mío? Viejita, hoy es el gran día. Sí, pues, hija, y así como te cuento, una amiga de tu tía se sacó el apagón. Sí, sí, sí. Ay, ¿de ahí no fuimos a un karaoke? Ah, pero eso sí, yo ya no tomé ni una gota más de alcohol. Ya con lo de la casa de los González hoy, ¿no? Y eso fue suficiente. No, no, no. Ay, hija, no te demores. ¿Qué estás haciendo? Ah, yo, yo abro, yo abro. ¿Quién es? El amigo en que te hablé. Hi, Patti. Yo te amo. ¿Qué? Oye, se se volvió loco. Oh, Mark, please, excuse my daughter. Mark, this is Patti. Patti, this is Mark. Nice to meet you. Mamá, me hubieras avisado que iba a venir un amigo tuyo. Sí, te avisé. No, no me avisaste. Pero bueno, Mark, bienvenido, disculpa, esto ha sido un malentendido, pasa. Hijita linda, ni te esfuerces porque este gringo no habla ni jota de castellano. ¿Verdad, Mark? Yes, yes. ¿Ves? Mira, mira. Mark, nosotras somos riñoneras y te vamos a quitar los riñones. Yes, yes. ¿Ves que te dije? No entiende nada de nada. Nada de nada. Pobre gringo. Bueno, mamá, te aviso que tu amigo no se puede quedar acá porque el casero solo permite dos personas máximo. Te aviso. ¿Y quién te ha dicho que es mi amigo? Yo ni lo conozco. ¿Y entonces quién es? Tú prometido. Prometido. ¿Qué? Mira, vieja. Hijo, pero este anillo es muy fino. Sí. Debe ser carísimo. Sí, sí, viejita, pero la Patti lo vale. Pero la piedra es enorme. Es de verdad. Un piedrón, ¿no? Como yo. De verdad. Claro que de verdad, vieja. ¿Qué cosa? Que le guarda una cosa bamba. ¿Qué? De finta. De arrocido. De mentira, ¿no? Pues tiene que ser de verdad. Patti es una chica buena y sencilla. Lo más importante es el amor para ella. Le podías haber dado cualquier anillo. No, está bien. Lo sé, viejita, pero si puedo darle ese gustito, hay que dárselo. Ahí está. No te habrás endeudado otra vez. No, vieja. Yo ya aprendí la lección, ya. Lo concedí en una ocasión, vieja. Y dije, ¿ah? ¿Por algo es? Es una señal. Yo creo que ya es momento. Yo soy una persona grande, vieja, ya. Ya estoy grande y... Y la Patti... Me complementa en muchos sentidos, viejita. Yo creo que ya es hora de tener mi familia, tener mis hijos. Y quiero vivir una vida con ella. Para siempre. No lo puedo creer. Me parece que estoy escuchando a otra persona. Es que soy otra persona, vieja. La Patti me ha cambiado. Hijo, es que no es solo por el anillo. Ustedes ya intentaron vivir juntos y no funcionó. Incluso me cayó mi rezongón por tu inmadurez, joven. Lo que digo que he cambiado es porque es la verdad. ¿Qué? Me ha cambiado. ¿Ven? Ok. No lo puedo creer. Hijo, realmente te estás esforzando. Sí, viejita, me estoy esforzando porque yo no quiero perderla. ¿Lo dices por su mamá? Es que tengo miedo que si ella no me ve serio, si no hago las cosas que tengo que hacer, se puede ir con su vieja de viaje, pe. Ay, estoy orgullosa de ti. Así que puedes contar conmigo. ¿Ya? Yo quiero que seas feliz. Eso sí, cuando quieras invitarla a la casa, avísame para prepararle algo rico. Pues se voy. ¿Qué? Ay, Joel. Muy bien. Bueno, ya. Está bien. Me voy corriendo. Ay, hijo mío. Ay, te quiero también. Muy bien. Muy bien, estás hermoso. Gracias, vieja. No se me puede ir, vieja. Por el poder del anillo. ¿Qué cosa? Shh, calla, Paty. Va a pensar que eres una latina escandalosa, hija. Sí, soy latina y bien escandalosa, mamá. Y ya tengo novio y no necesito otro. Y se llama Joel. Joel, Joel. El tiene muchos defectos. Y el peor es que no es gringo. Ah, tú tampoco eres gringa, mamá. Ay, pero yo ya soy americana. Estadounidense, no. Americanos somos todos. Ay, Patisita, déjate de susceptibilidades, por favor. Te estoy dando la oportunidad de ir a vivir a un gran país, una gran nación, potencia mundial. Ay, ya todo funciona en la perfección. Vas a estar rodeada de gente superior. Excuse me, I'm hungry. Ay, hija, dice que tiene hambre. Es que yo le prometí su desayunito, sí, sí. Gringo, agarra pan. Y un montequilla, un tolón. Agarra eso. Sorry, yo no hablo mexicano. Ay, claro. Gente superior. Compréndelo, pues, hijita. Mira, él viene de Oklahoma y piensa que México para abajo ya no existe nada. ¿Y así quieres que me case con él? Sí, por papeles, pues, hija. Ni por papeles, mamá, entiende. Ay, qué pesada. ¿De dónde lo sacaste, ah? Bueno, este, de una página de donde se ofrecen gringos solteros para la residencia. Y agarras el más barato, ¿no? ¿Conociéndote? Sí, hija, ¿para qué te voy a mentir? ¿No tienes taco? Margo está el taco. ¿Taco? Y agarras el taco. Bandeó y agarras el taco. Gracias.